En este video vamos a ver cómo importar datos. Para esto necesitamos trabajar con un formato CSV, que significa valores separados por coma, o comma separated values. Para lograr llevar mis datos a este formato, puedo directamente guardar la hoja de cálculo como un archivo CSV. Excel nos brindará una advertencia de posible pérdida de datos, pero eso está bien, no las necesitamos. También podemos importar datos de un archivo CSV. Así que seleccionamos obtener datos de un archivo y dentro de este de un archivo de texto o CSV. En la vista previa aclaramos que las comas son separadores entre columnas, también indicando los tipos de datos con el botón de transformar datos. Así tenemos todos los datos del archivo CSV en nuestro archivo de Excel. Si recibiéramos un mail con una versión actualizada no es un problema, ya que podemos abrir el archivo nuevo y guardarlo de vuelta como un archivo CSV, sustituyendo el archivo anterior. Por último, dándole clic en actualizar todo, los datos ya están cargados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!